Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Debbie y yo soy bailarina, coreógrafa y maestra de danzas y en este canal reaccionamos al K-pop, en este caso voy a estar reaccionando a Dave, a una otra performance en vivo esperemos que esta no me la bajen, porque siempre que subo canciones, o sea, la reacción a esta canción me la bajan así que he tenido como problemitas, pero esperemos que ahora no este, así que vamos a reaccionar a Dave, en vivo, así que vamos a arrancar desde ya este es un mix especial, dice stage mix, o sea, una edición especial, y vamos a ver que onda ah, el backstage, me gusta me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, van a grabar me gusta, me gusta con esos trajes, uff, mi amor ahí, no, no, sos hermoso, sos divino, sos precioso, qué lindo que te queda el rubio, sos hermoso ah, el platinado a él le queda también hermoso, ese pelo rosadito, así me gusta uh, Kai, pero no Kai, mostrando los hombros, uff ay, Kai estaba todo como transpirado ahí, uff, 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 como no beckyón, 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 oh ay no, beckyón tiene como una lagrimita, no la había visto, que lindo a beckyón como que siempre le ponen cositas, no? me gustó, me gustó, me gustó mucho me gustó mucho con esas lagrimitas sus ojos son tan tristes tiene como ojitos de perrito, beckyón bueno, bueno, si hay donde se perdió el camarógrafo, muy bien bueno, bueno uff guiño de dekai, bueno perdón, perdón, pero yo vi mal o enfocaron un ay, chen esos lunares me vuelven loca yo no sé si vi mal, pero me parece que enfocaron un no, cálmate, chen, un segundo, ahora que estoy viendo otra cosa no, 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 sí pero qué es lo que está enfocando bueno qué decirles está bien, va con la música tengo miedo, me va a enfocar de esto no, bueno, bueno no, bueno, pero tranquilo pero, pero, pero era necesario, era necesario esta edición ahí el otro con ese zoom la verdad que me parezco yo yo no hice esta edición quiero aclararlo desde ya porque ustedes van a pensar que pido pero no, no he sido yo pero se lo agradecemos claro que sí no, bueno, bueno bueno, cálmate, chen, cálmate un poquito ah, miren, ahí viene el camello ese camello es que como que a todos los chicos les va haciendo como una pequeña cámara ay, perdón, tengo algo en el ojo me metió algo en el ojo y no es la cámara de Chen no, no, no ni la de Kai tampoco perdón, disculpen pero mi pestaña larga necesita ayuda me estaba diciendo que cada uno de los chicos le va enfocando su mejor ángulo, ¿no? y bueno, claro y a los otros chicos le enfocaban la cara y hacían como una especie de blanco y negro pero acá y a Chen le enfocaron el no sé cómo decirlo apropiadamente pero ustedes me entienden lo que nos ponen caro, ¿no? bueno, no sé qué decir pero bueno yo se lo agradezco pero, no sé y es un montón pero igual es eso qué bonito que está ve que está muy bonito vos también estás muy bonito ah, él siempre hace ahí me vean qué lindo que está a ti el pianito tengo miedo ay, menos mal que no me la enfocó no, bueno, pero esta edición especial está como, ¿no? como como de repente estoy viendo cinturones y yo no sé ni de quiénes son esos cinturones no sé qué decir no sé qué pensar no sé qué no sé no sé la cara de sí, sí el no, no, no el me mato muy fuerte muy fuerte eh tranquilizámonos un poco está haciendo mal este mix qué lindo está su cual, ¿no? cuidado, Dio porque te pueden sacar un ángulo extraño para que no bueno cae ahí haciéndose el sobajeándose ahí mientras te da un ojito ahí se vende como 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 un stripper me encanta muy bien sí sí tocarte todo no 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 vieron bien en la zona y ahí todo todo pero no bueno que pero qué es esto en qué momento pasó y como yo no vi esto pero en qué le estás haciendo del piso no pero el piso no 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 eso es no no está chen ahí ahí en el piso y de repente me lo muestran qué es esto qué es esto bueno bueno tranquilidad tranquilidad quiero ir un poquito para atrás porque esto fue muy bien muy fuerte y yo no sé si esa mirada es yo en mí no 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 tranquilidad tranquilidad muy bien muy bien que da un poco a ver qué pasa no 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 me no me quiero es poliar nada y bueno no sé qué decir hay algunas partes que quedé como sorprendida pero me gustó me gustó bueno hubieran cosas que me gustaron y cosas si bien me gusta no puede ver bien el coreo pero me gustó me gustó lo que vi así que lo vamos a probar y bueno nada espero que les haya gustado esta reacción nos vemos en el próximo vídeo estoy grabando varios vídeos para dejarles así pueden ir viendo porque esta semana tengo mucho trabajo muchas muchas coreografías por bailar porque es la semana de danza así que bueno los quiero mucho nos estamos viendo suscríbanse al canal activen la campanita y nos vemos en la próxima adiós